Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su cocina. Pásenle usted. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente en otro video más. En esta ocasión les traigo una hermosa manualidad para la estufa de su cocina. Traigo esta tabla para cubrir lo que es la parrilla de la estufa. Muy económica, muy fácil de hacer, se los prometo que es fácil y económico. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿para qué quiero una tabla encima de mi cocina, verdad? Bueno, esta tabla tiene dos funciones. La primera función es cubrir lo que es la parrilla de nuestra estufa. Hay veces que la estufa, por mucho que la lavemos, está muy maltratada y no se ve bien o da una buena apariencia para nuestra cocina. Si ese es tu caso, te sirve para cubrir esas imperfecciones de la parrilla. Y mire, se ve muy bonita. La ponemos por lógica cuando ya terminamos de cocinar, que es regularmente en la noche o tal vez los fines de semana que regularmente sale uno a comer. Limpias tu cocina y mire, la pones aquí encima y se ve muy, muy bonita. Y también la segunda función la pueden utilizar como charola. Pueden poner aquí la comida para llevarla al comedor o para llevarla a la mesa, al patio. No sé, también, y está grande, ¿eh? Le cabe un buen de cosas y muy resistente. Es muy fácil de hacer. Esta tabla yo la vi en las tiendas en línea, se llama la tienda ITZY. No sé si ustedes han oído hablar de esa tienda y la verdad son muy, muy caras. Aquí les voy a mostrar cuánto cuestan estas tablas. Así que yo dije, se ve fácil de hacer. Yo voy a hacer mi propia tabla. Nada más tomé las medidas de lo que mide mi estufa, fui a comprar la madera y listo. Con menos de, tal vez, de 10, 15 dólares, pueden hacer su tabla para cubrir su cocina y para llevar la comida. Bueno, si a ustedes les interesa cómo vamos a hacer esta hermosa tabla para nuestra estufa, sigan viendo el vídeo. Espero sus comentarios. Fui a Home Depot a comprar las tablas, como ya venden así las tablas grandes. Como se dan cuenta, solamente cuesta 1.98 cada tabla como esta. Y como necesitaba 6 tablas de una cierta medida, agarré 3 tablas grandes y esta persona me las cortó a la medida. Y aparte compré otra tabla más delgada. Ahorita les voy a dar las medidas. Así que compré en total 4 tablas. Y miren, aquí tengo el recibo de lo que gasté. Fueron 17 dólares solamente, pero aquí traigo más material para otra manualidad que les voy a mostrar más adelante. Y bueno, el tamaño de las estufas son todas iguales. Así que no les va a fallar las medidas que les dé en este momento. Vamos a necesitar 6 tablas de 30 pulgadas por 3 y media pulgadas de ancho y de grueso 1 pulgada y media. Aquí tengo 6 tablas o pueden utilizar 5 tablas de 4 pulgadas de ancho, 30 de largo y una y media de grueso. Y también vamos a necesitar otras 2 tablas. Estas miden 2 pulgadas de ancho, 20 pulgadas de largo y de igual manera una pulgada y media de grosor. También voy a estar ocupando pegamento especial para pegar madera, así como este. Este mi esposo lo tenía, pero después fui a comprar otro porque ese no me sirvió. Ahorita les muestro cuál compré. Mientras voy a estar acomodando las tablas, como las vamos a pegar de esta forma así, una tras otra en filita y bien acomodadas. Ya que están acomodadas, vamos a poner un poco de pegamento. Como les digo, fui a comprar otro y compré este del gorila. Y solo costó 3 dólares y 40 y algo. Voy a estarle poniendo un poco de pegamento aquí en las orillas y lo voy a juntar con otra de las tablas para que se unan y queden bien pegadas. Para que no se muevan las tablas y queden muy bien pegadas, voy a estar utilizando estas pinzas que mi esposo ya tenía, pero de igual las encuentran en Home Depot a 99 centavos de dólar o en el Dollar Tree también las venden. Y voy a estar poniendo una de cada lado para que sujeten bien las tablas, no se muevan y se peguen muy bien. Y así voy a estar pegando las otras cuatro tablas, las voy a estar pegando de dos en dos. Ya que pegamos así de dos en dos, ahora vamos a unir estas tres. De la misma manera, vamos a poner un poco de pegamento y las vamos a ir uniendo. Y con las pinzas las vamos a ir sosteniendo. Para que se seque muy bien, hay que esperar al menos unas ocho horas. Yo la voy a dejar toda la noche y mañana le seguimos. Bueno, al otro día ya la madera está muy bien pegada. Ahora voy a quitar las pinzas y vamos a empezar a lijar la madera. Ustedes si tienen la máquina para lijarla va a ser mucho mejor porque es más rápida y si no, con una lija de mano pueden hacerlo. Y aquí ya tengo lista la madera. Quedó más suave y se ve mucho mejor. Y también le voy a estar dando una pulida suave a estos dos palos de madera. Estos palos voy a traer la tabla grande y estos son los que van a ir colocados aquí en las orillas. Ahí es donde los vamos a pegar. Pero antes vamos a poner un poquito de rezanador. Creo que así se llama. Eso es para tapar los hoyitos en las paredes. Esto lo encuentran en la tienda del Dollar Tree por solamente un dólar. Y voy a estar poniendo un poquito aquí entre en medio de las tablas para que no se vea que están muy separadas. Y ya nada más con una palita le vamos a quitar el resto. Es muy fácil y se seca muy rápido también. Miren, así es como se va a ver. Se ve mucho mejor. Ya después vamos a pintar la madera. Pueden usar ese rezanador. Creo que así se llama. O también pueden utilizar silicón. Estos también sirven para tapar hoyos así en la pared. Nada más que este sí se tarda un poquito más para secar. Pero se ve mucho mejor. Es opcional. Este sí cuesta un poquito más caro. Creo que 4 dólares el botecito y el otro solamente 1 dólar. Ustedes elijan cuál quieren utilizar. Después de unas horas ya que se secó el silicón o el rezanador, vamos a pulir un poquito nada más por encima. Y ahora sí, vamos a empezar a pintar la tabla. Voy a estar utilizando esta pintura en spray especial para pintar madera. Aquí le dejo la información. Lo conseguí en la tienda de Home Depot, pero también la encuentran en Walmart. O si gustan ustedes, pueden utilizar pintura de brocha. Aquí mi esposo me está poniendo esta manta para poder pintar la madera sin manchar nada. Ahora sí, ya voy a pintar la madera. Le podemos dar dos pasadas. Lo importante es que se vea muy bien. Y vamos a esperar algunas horas hasta que se seque por completa la pintura. Ya que la pintura secó por completo, ahora le toca el turno de pegar las otras dos tablas aquí en la orilla. Cuando esté semiseco el pegamento, voy a estarle poniendo unos tornillitos aquí en la madera. Para que quede bien reforzado, ya que si lo ocupan para cargar cosas, así ustedes están seguros de que está muy resistente esta tabla. Miren, yo le puse dos. Dos aquí abajo, dos arriba en cada tabla. Ahora vamos a estar pegándoles unas manijas aquí a los lados. Estas manijas las conseguí en la tienda de Menards. Estaban en especial por un dólar cada manija. Y vamos a estar atornillando cada manija en cada lado. Y miren qué bonita está quedando. Ahora solo nos queda decorarla con algún diseño aquí en el centro de la tabla. Yo compré estas plantillas en la tienda de Amazon. Estas nada más las ponen aquí en el centro y con pintura acrílica van pintando. También compré estas. Estas son más pequeñas. Aquí abajo en la descripción del video les voy a dejar el link de estas plantillas por si les interesa. Pero si ustedes no quieren gastar más, pueden utilizar plantillas que venden en la tienda del Dollar Tree. Más bien estos son stickers. Y están muy muy bonitos también y económicos. Solamente cuestan un dólar. Miren aquí en esta foto les muestra más o menos cómo quedaría el diseño. Este es un corazón. Y este es otro corazón con plantas de suculentas. Se ven muy hermosos. Y esta es una buena opción para seguir ahorrando dinero. En la tienda del Dollar Tree venden variedad de stickers. Se los voy a mostrar para que vean cómo se ven con estos stickers. No los voy a pegar muy bien porque yo no voy a estar poniendo estos stickers en esta tabla. Nada más los voy a pegar por encimita nada más para que vean cómo. No los voy a pegar. Estas plantillas creo que me fui por el lado más complicado, ¿verdad? Bueno, ya tengo las plantillas. Lo que voy a hacer, voy a utilizar esta pintura en color negro. Ya la tenía, por eso la voy a estar utilizando. Ya me queda solamente un poco. La compré en la tienda de Home Depot. Pero ustedes pueden utilizar pintura acrílica si ustedes así lo desean. Y con alguna brochita pintaremos sobre las letras. Como esta plantilla la siento un poquito pequeña, lo voy a dividir así como en tres partes. Por ejemplo, voy a pintar primero las letras que están abajo. Y ya que sequen, voy a subir un poquito la plantilla y pintaré lo que hay en el centro. Ya que secó, subo a la plantilla y pinto lo que está arriba. Así el letrero va a quedar un poquito más grande. Y bueno, vamos a empezar a pintar. Y también voy a estarle poniendo un poquito de cinta a los lados para que no se vaya a mover la plantilla. Ya que secó la pintura, con mucho cuidado vamos a alzar la plantilla. Y sí, se ve como que se regó un poquito la pintura. Pero no se preocupen, con un plumón en color blanco como estos o pintura acrílica y una brochita podemos pintar las imperfecciones alrededor de las letras. Y miren, ya se ve mucho mejor. Y bueno, ahora vamos con la segunda parte. Vamos a pintar lo que hay en el centro. Como les dije, vamos a subir un poquito la plantilla y vamos a pintar de la misma manera como lo hicimos anteriormente. Este sí quedó perfecto, no se manchó para nada. Y ya que está seco, ahora vamos con la siguiente palabra. Con esta palabra sí se manchó un poquito, pero fácil. Con el plumón blanco vamos a borrar esas imperfecciones. Y así es como va quedando. Aquí en la parte de abajo voy a estar utilizando otra plantilla con estas letras que ustedes, bueno, no alcanzan a ver. Pero ya que las pinte van a ver, las voy a poner aquí abajo. Y estas son las palabras vive, ríe y ama. También voy a estarle quitando las imperfecciones. Y por último voy a estar poniendo estas hojitas aquí al lado, pero yo las voy a pintar en color verde. Así que vamos a pintarlas. Y así quedó la obra de arte que hice. Bueno, este es el resultado. Aquí arriba le puse esta cuchara y este tenedor de las mismas plantillas que compré. Y bueno, ahora les muestro el antes de esta estufa sin la tapadera o la tabla que le vamos a poner en estos momentos. Y ahora les muestro el después. Espero que les haya gustado este hermoso DIY. Nos vemos para el próximo video. Bendiciones. Bendiciones.